¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Esdiario? Algunas de las solicitudes de Coldo revestían carácter de alta sensibilidad como pretender conocer si el teléfono del presidente del gobierno o del que fuera ministro de fomento estuvieran intervenidos. Esto se lee en un informe que la unidad central operativa, la UCO, de la Guardia Civil, entregó a la Audiencia Nacional el pasado 7 de octubre. Concretamente se trata de una solicitud que Coldo García, el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, quien fue persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez en su etapa, recordemos, como secretario de organización del PSOE, el número 3 del partido, pues fue una solicitud que hizo a Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil que tal y como ya se conoce recibió 88.000 euros de Víctor Daldama, el comisionista del caso Coldo. No solo eso, la UCO da por acreditado que Rubén Villalba proveyó de seguridad en sus comunicaciones y consultas en base de datos policiales a la organización criminal, tal y como la Guardia Civil tilda al caso Coldo. Pero aquí la pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué la cúpula del caso Coldo temía que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuviera el móvil pinchado por la Guardia Civil? Es legítimo y lógico hacerse ante esto varias preguntas. Temían de su pinchazo porque Pedro Sánchez estaba al menos al tanto de la existencia de tal organización criminal. Si no lo estaba, es que Pedro Sánchez de forma directa o indirecta, consciente o inconscientemente tuvo algún tipo de implicación con la trama, llegó a usar Sánchez vía interpuestos, es decir, el líder del Ejecutivo, a los cabecillas de la trama del caso Coldo para conocer si la Guardia Civil le estaba investigando o no. Y si eso fue así, en suma, ¿por qué temía que la UCO lo investigara? Desde luego son muchas preguntas las que surgen que impactan en Pedro Sánchez a raíz de la última información conocida sobre el caso Coldo tras el primer volcado de datos de los móviles de los cabecillas de la organización criminal. Muchas incógnitas, desde luego. Es muy posible, evidentemente, que Pedro Sánchez pues efectivamente no tuviera o no tenga absolutamente nada que ver con el caso Coldo y que ni tan siquiera Pedro Sánchez tuviera conocimiento de la existencia de tal entramado criminal. Pero también puede ser que sí. No se sabe por el momento. Es por ello que lejos de esconderse y no dar explicaciones más que repetir Sánchez la palabra fango, fango y más fango, pues precisamente diera explicaciones. Por el bien de todos los españoles que, más allá de la ideología que profese cada uno, no quieren tener a un presidente del gobierno salpicado por una corrupción política que, por desgracia, tanto ha azotado a nuestro país antaño. Pero también por el propio bien personal de Sánchez. El desgaste del presidente del gobierno es palmario. Se manifiesta tendencialmente en todas las encuestas, salvo en el CST Zanos. Por tanto, es imprescindible que cuanto antes corte Sánchez cualquier tipo de sospecha, pero no quiere hacerlo. Y la pregunta también es por qué. ¿Por qué no quiere dar explicaciones Pedro Sánchez y cortar cualquier tipo de sospecha?